Hola, todo es diseño. Drag Queen es una forma de personificación femenina en el que un individuo altera su apariencia y los patrones de personalidad para ajustarlos al comportamiento. Esta apariencia definitivamente se encuentra relacionada con el diseño y es por ello que en este vídeo te presentamos una entrevista con Rebel Mork, drag queen regiomontana, diseñadora gráfica que toma su inspiración en el arte y en el diseño para su personificación y la variedad de estilos que realiza en sus maquillajes. Vamos a escucharla. A mí me gustaría preguntarte qué es para ti el concepto drag. Para mí el concepto del drag, bueno, el concepto del drag viene de Shakespeare, en el teatro que es un hombre vestido de mujer, pero conforme fue evolucionando el concepto del drag todos los años, pues el drag se hizo muchas diversidad al espectro, porque realmente el drag no solamente va para hombres, sino también pueden ser mujeres de todo tipo y no tiene que estar adentrado a la comunidad LGBT como se ha establecido, o se dice que está establecido, sino cualquier persona que tenga las ganas de iniciar parte del maquillaje, por eso el drag lo puede hacer. El drag para mí es arte, es comunicar mensajes, así como el diseño, pero a través de un performance y un maquillaje gráfico y un personaje. A comparación del travestismo, el drag es desde cero crear un personaje que vive una fantasía y en el cual puedes utilizar, no sé, un mensaje que tengas establecido. Como un ejemplo aquí que tenemos en México sería La Roña. La Roña es un personaje creado a base del teatro que se especifica en el personaje de María Félix, pero no es María Félix en sí, sino es un personaje caricaturizado en María Félix. Entonces el drag es como una sátira de elementos de la humanidad en el cual puedes expresar cosas políticas o que a ti como persona te puede generar un poquito de cringe. Hay drags políticos, hay drags que se especifican a crear belleza o también que se dedican solamente a transmitir mensajes para crear una visión diferente a la humanidad. Y luego también, o sea, es hacer, además del maquillaje, pues todo el concepto de, como mencionas, del vestuario, de los performance. Por ejemplo, si un personaje, el mío es una persona rebelde que es artista, tengo que enfocarme todo al arte y al diseño gráfico también. No puedo salir con un vestido así como un pozo de quinceañera si no tengo un mensaje establecido a lo que quiero transmitir. O sea, no iría a través de mi línea. Es como el branding. Yo no puedo poner en las alitas un menú azul, siendo que la paleta de colores es toda roja, es cálida, entonces no entraría adentro y no haría mancuerna. Es cierto, es todo un concepto de identidad, totalmente. Sí. Oye, ¿y cómo se define el maquillaje drag? Yo lo, el maquillaje drag es un híbrido de tipos de maquillajes, por ejemplo, ya ves que existe el maquillaje conceptual, el maquillaje teatral, que son resaltar facciones en nuestro rostro para que sea más accesible en nuestra cara a través de las personas que están desde muchos puntos de perspectiva, que están a lo lejos, que se puedan ver las acciones y gestos a manera muy fácil en el escenario. Entonces es como un híbrido de todos ellos, también del editorial, en las fotografías, el conceptual, el beauty, que también hay tipos de drags muy diferentes. Entonces es como, son como los payasitos. Tenemos, cada personaje de drag tiene diferente variedad de maquillaje y se enfoca en puntos diferentes. Como tal vez Lobito, que es un payaso más diferente, que tiene un poco de colores, y Pijín, que tiene colores más opacos, más oscuros. Entonces es una diversidad muy grande del maquillaje dentro del drag, pero yo lo defino como un híbrido, porque absorbe elementos de cada enfoque dentro del maquillaje que ya existen. Sí, o sea, también a partir de ese concepto que quieres expresar, ¿verdad? Ajá, sí. Por ejemplo, hay drag queens que se dedican nomás a vender la fantasía editorial, entonces solo hacen maquillaje beauty, maquillaje conceptual sin tanto abstracción de elementos. O sea, como yo tal vez, eso es maquillaje gráfico, inspirado en el clown, entonces si quiero hacer algo editorial, pues tengo que abstraer elementos que me puedan ayudar a que mi imagen se siga viendo igual, pero adaptada a otro tipo de movimiento artístico, sin perder la esencia del personaje, del concepto del branding. Y ¿cuál es el proceso de diseño de tu maquillaje? Porque Rebel es súper interesante, todo esa expresividad en tu maquillaje. ¿Cuál es tu proceso de diseño? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo logras llegar a esos resultados, pues, de tanta calidad, no tan buenos? Gracias. Gracias, profesora. Pues mi proceso es al igual que la creación de un logotipo, una fotografía. Primero trato de buscar un concepto que me pueda ayudar a lo que quiero expresar. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales me siento triste y quiero, tal vez, hacer una fotografía en el que se enfoca el sentimiento de la tristeza, entonces ahí es como digo, ¿qué elementos puedo tomar del arte? Y voy a buscar dentro de las tendencias de diseños o movimientos artísticos como el arte gótico, el surrealismo o el posimpresionismo, que va mucho de la mano sobre el sentimiento. Entonces, tomo del concepto. Normalmente yo no boceteo, porque creo que cuando boceteo me puedo frustrar un poquito más, porque al momento que hago maquillaje, si veo que no me sale igual que el boceto, pues empiezo de que la crisis, entonces me gusta más empezar a fluir a sí mismo y ya lo que tenga resultado es lo que hago. O sea, entonces te vas directamente a tu rostro, no hay como un previo, ¿no? No, no más hago mi mood board de fotografías o elementos de pinturas que me gustaría expresar, igual que ellos, por ejemplo, me gusta mucho la mirada de Frida Kahlo, que es una persona muy mártir a través de los años, ella siempre muestra su dolor en sus cuadros. Digo, tengo que tomar el elemento que ella tenía del poder de que la mirada pudiera expresar todo lo que quisiera expresar, no solamente los elementos que están alrededor, sino también creo que el elemento de los ojos, ahí está el punto crucial del maquillaje perfecto, para que pueda expresar lo que quiero transmitir. O sea, es a partir del ojo cuando tú empiezas a... Sí, sí, yo me hago un ojo grandote, ya lo demás tiene que también crecer, elevarse el color. Por ejemplo, ahorita nomás me hice un maquillaje un poco gráfico, que es el ojo para marcar la mirada, pero ya lo demás es nomás como que... Me quería ver muy elegante, muy licenciada. Nomás lo dejé fluir. Sí, quería nomás enfocarme en verme en serie, con un peinadito así de que... Emidito como maestra de artes, y dije, pues algo locochón, algo muy bonito. Está muy bonito, sí. Gracias. El maquillaje yo lo hago referencia a que es como un lienzo en blanco, y a través de que empieces a trazar una línea, pues ya lo demás fluye mágicamente a como tú te sientes. Eso se ve, se transmite esa elegancia, ¿no? En tu maquillaje y en tu vestuario. Gracias. Pero sí, creo que me inspiro mucho en las tendencias dentro del diseño, como es el Bauhaus, el grunge, y fuera de eso los movimientos artísticos que me gustan mucho, es el impresionismo, el arte gótico y el surrealismo y el futurismo. Entonces creo que es más allá de la vanidad que antes estaba establecida. ¿Tú estudiaste algo de este tipo de maquillaje o es parte de tu talento y tu habilidad? Es parte de mi proceso artístico, o no artístico, sino parte de mi proceso para crear. Porque también cuando estaba en la facultad, a veces no me gustaba mis diseños, entonces lo ponía en la marcha ya en ilustrador, en Photoshop, y decía, a ver, aquí está la tipografía, de qué cosas de aquí puedo extraer y qué cosas puedo modificar para que salga algo nuevo. Y empezaba mi juego de combinaciones gráficas. Pero pues también recomiendo mucho el bocetaje para que también sepas muy bien qué hacer después. Creo que el inicio de crear un maquillaje es muy importante bocetear. Ya después que tienes ya habilidades en tu cara y tu rostro, las acciones que tienes definidas, pues ya es más fácil jugar con el espectro. Oye, ¿y de qué manera? Bueno, hablando de esto precisamente, ¿de qué manera involucras tu trabajo en la vida cotidiana? Ya sea como, o sea, con el concepto drag o el diseño gráfico. Creo que lo llevo muy de la mano, porque antes, pensando en la facultad, buscaba una forma de expresarme más a través de la fotografía. Entonces empezaba a maquillarme para las fotografías de manera conceptual, de manera editorial. Pero luego me faltaba como que un espacio dentro de mí que me decía, expresa algo más para que puedas avanzar un poquito más dentro del rubro de la fotografía. Porque el rubro aquí de la fotografía es muy demandante. Hay muchas personas ya posicionadas. Generalmente es muy difícil como encontrar un estilo único aquí, que cada persona tenga aquí en Monterrey o Nuevo León o México. Y fui mezclando lo que viene siendo la fotografía con el maquillaje. Después empecé a mezclar muchas cosas con unos sentimientos, las emociones. Me gustó el teatro. Entonces creo que parte del drag y mi vida está muy de la mano. Está muy de la mano. Porque Rebel More también es esa parte de mí que no puede expresar a todo el mundo. O sea, yo no puedo andar en la calle así brincando. O sea, sí puedo hacerlo, pero no va dentro de mi personalidad. Entonces es como un nuevo nivel de personal que sí está dentro de mí. Es una manera de liberarme. Creo que eso también ayuda como tipo de terapia. Así como hay muchas personas que les ayuda mucho el diseño gráfico, acercar su estrés. Y al igual que el arte, cuando pintan se liberan. También para mí es como una mezcla de que, pues a mí me gusta la fotografía. Me libero haciendo fotografía. Me gusta el diseño. Me libero haciendo diseños. Me motiva mucho. Y también me libera mucho ese drag. Entonces es una combinación muy bonita de las tres. Entonces creo que es un don. Porque hay muchas personas que estudian, no sé, medicina y quieren también pintar. Pero dicen, ¿por qué voy a pintar yo si no soy artista y me dedico a ser médico? Pues se meten a buscar un balance dentro de las cosas que estás haciendo. Para que también puedas estar bien establemente mental. Oye, y ya adentrándonos, digo, ya has mencionado un poquito. Pero, ¿cómo surge tu pasión por representar o ser Rebel Mork? Cuenta. Pues al inicio ya estaba en clases de una materia de diseño. Creo que era el cuarto semestre. Y nos pidieron hacer una marca personal. Y nos pidía hacer una marca que nos involucrara en nuestra personalidad. Y me gustó mucho la fotografía. Entonces dije, pues puedo hacer una marca de fotografía experimental. Porque aquí en Monterrey siempre he visto muchas marcas de grandes fotógrafos. De fotografía muy bonita, muy perfecta, muy limpia, muy bella. Entonces no había ese tipo de fotografía que me gustaba a mí. Que es más expresiva. Como las pinturas de Francisco de Goya. Que son más grotescas. Pero que involucran sentimientos más reales. Lo crudo. Y dije, pues voy a hacer una marca que se llame Rebel Mork. Rebel de parte de Rebeldía. Y Mork es parte de oscuridad. Creé el branding. Creé todo. En la página, en las redes sociales. Ya tenía todo. Y nomás faltaba darle como que seguimiento. Nomás hice pocas fotografías. Porque pues también dentro de las tareas, de la facultad. Y lo del trabajo. Y aparte las cosas extracurriculares. Pues hacía muy limitado el tiempo con el estudiante. Entonces dije, bueno, pues aquí lo dejo. Ya lo dejé un buen tiempo y la página y todo. Y ya después con el paso del tiempo. Nace esa necesidad de avanzar. Y mezclar el maquillaje ahora sí en mi persona. Porque yo normalmente maquillaba a mis amigos. Para fotografías. Y ellos se dejaban también. Y que te hagan fotografías. Por favor. Y yo, claro que sí. Déjate maquillo. Y hacíamos cosas muy locochonas. Entonces dije, ahora yo también quiero ser parte de ese proceso. No nomás verlos a ellos. Sino tenía que involucrarnos más directamente para saber cómo se sienten ellos. Qué forma de expresión puedo hacer también a través de la fotografía. Y lo intenté. Me gustó. Empecé a experimentar con pigmentos de colores naturales. Como la Jamaica. Haciendo sobrecitos. El betabel. La cúrcuma. Y mi rostro. Y cosas así muy padres. Porque no tenía maquillaje en la mano. Entonces ya poco a poco fui consiguiendo maquillajes. Y empecé a hacer de milíneos gráficos. Y luego después ya se presentó la oportunidad. De entrar a un concurso drag. En Monterrey. Entré. Y luego había eventos en la facultad artificial que involucraban también como que personajes. Y dije, pues a mí me gustaría llevar mi personaje a la facultad. Que haya más diversidad. Porque siempre la facultad artificial tiene esa ventaja. Que todas las personas que están dentro de ahí. Alumnos. Maestros. Tienen algo muy bonito que es aceptar la diversidad. Entonces cada quien tiene como la forma de expresarse muy bonita. Y yo he visto a muchos alumnos usar maquillaje demasiado exuberante. Muchos colores. Pelos de colores. Y dije, pues yo nunca me he atrevido a hacer algo. Entonces yo creo que si yo hago algo diferente como es el drag aquí. Pues también va a ser bien visto y aceptado. Y pues así fue. Fue muy bonito la experiencia. Y luego me agradó en drag. Y también fue algo muy bonito. Pero pues nació con la necesidad de expresarme también parte de lo que yo quería sentir. Dentro de la otra persona que estaba enfrente de mí. Para yo ser el que está enfrente de la cámara. Y no el que está detrás. Sino también ser parte de él. Y oye. Y luego o sea Rebel. Pues es como su nombre ¿no? Es rebelde. Sí es rebelde. ¿Cómo es rebelde? ¿Cómo podrías definir a Rebel? La definió como a una persona demasiado inconforme de lo que está viviendo alrededor. Porque yo me acuerdo que siempre cuando los profesores hablaban de temas de política. Pues yo me molestaba mucho. Porque a veces no tenían razón. Se me toman un lado el físico de las dos historias de parte de la noticia. Entonces me molestaba mucho. Pero yo siempre he sido una persona muy callada. Y nunca. Siempre me quedaba como que todo adentro de mí. Y decía. Ay maldita sea. O sea me gustaría ser parte de ese tipo de personas que se van a practicar demasiado en el son de clases. Para debatir. Pero mi forma de ser no me lo permitía. Entonces creo que Rebel es parte de lo que no pude hacer nunca. De pequeño. Que siempre callaba. Yo me atorgaba. Yo le digo. Pues no. Un alto. Y creo que es algo muy bonito. Porque. Tiene muchos amigos que han perdido la vida. Porque se han callado. Y no tienen como que ese valor. Para expresar y decir lo que sienten. Y siento que. Si hay una persona que puede decirles a todo el mundo. De que exprésate sin ningún problema. Es algo que realmente se puede aprovechar muy bien. Para que los demás también aprendan a poder hablar. Y no callar. Eso es muy importante. Claro. Porque muchas veces sí. Quieres expresarte. Y por tu misma personalidad no lo haces. ¿Verdad? ¿Y qué opinas tú sobre el crecimiento del movimiento drag en nuestra sociedad? Pues yo opino que ya se necesitaba visibilizar más. Porque a lo largo del tiempo que estamos. Bueno que yo crecí. Me acuerdo que muchas personas decían de mujer. En la televisión. Y en lugar de aplaudirles. Era ridiculizar la imagen femenina. En una persona masculina. Donde siempre había esos personajes. De gino de roves. O macho a parro. Recta. Y por lo menos así. Que hablaban sobre. Un hombre o ese de mujer. Era parte de ridiculizar. Pero nadie volteaba a ver los lados del espectro que existía. Donde estaba la roña. O estaban los imitadores. Creo que más de María Félix. O la Vogue. Que son personas que realmente están muy preparadas. Dentro del teatro. Y del mundo artístico. Para poder darle visibilidad a ese espectro. Creo que ahorita. En la actualidad. El drag se ha hecho muy comercial. Creo que es algo que se ocupaba desde hace mucho. Porque el drag ha existido desde el inicio de la historia. Y el movimiento más fuerte fue. En Nueva York. Donde las personas. Llevaban el drag al mundo nocturno. En los antros. Se disfrazaban así los colchones. Parecían botargas. Se llaman club kids. Iban con elementos muy exuberantes. Amanda LePort. También forma parte del movimiento de la noche. Del drag. Entonces el drag siempre. Yo lo he visto como un arte andando. Y yo creo que como siendo un arte. Yo creería que el arte debería ser más visible para todas las personas. Entonces tal vez si hubo una forma de sacar el drag del lado nocturno. Puede ser consumido por más personas. Y ahora ya está afuera en programas de televisión. En YouTube tenemos muchos tipos de programas ya del drag. Porque ya están viendo que es otro rubro realmente muy grande. Así como el talento. Así como muchos programas de talento. Como La Voz México. La Academia. También está el transformismo. El maquillaje. Entonces creo que se le ha dado una percepción muy grande. Últimamente. Porque ya ven que no solamente no es parte de la comunidad. Sino que toda persona puede hacerlo. Siendo heterosexual. Personas mayores. Lo pueden lograr sin ningún problema. Lo único que ocupan es animarse. Y vivir la fantasía. Aquí en México es muy conocido el drag. Porque el drag es muy político. Cada persona. Cada show que hacen. Hablan sobre temas muy fuertes. La política. Los feminicidios. La violencia hacia la mujer. La discriminación. Dentro del gremio LGBTTQ. Y creo que es lo que resalta la belleza en México. Porque también eleva el patrimonio cultural. Porque hay muchas personas drag que toman elementos de pinturas. Como yo. O el folclor de los vestuarios. De Guanajuato. De Veracruz. Todos sus vestidos. Lo hacen más. Si de por sí es bonito. En el drag lo elevan más. Lo hacen más exagerado. Entonces las personas disfrutan. Y celebran el patrimonio cultural. De nuestro país. Y lo hacen de una manera más divertida. Y más amena. Entonces creo que es una fantasía. Muy muy externa. Muy extrema. Caracterizada. Y es algo muy bello. Creo que es una fantasía demasiado bella. Porque no solamente es. Jotear. Es transmitir. La belleza de México. También. De una forma muy bonita. Oye. ¿Y se puede recibir remuneración económica por esto? Sí. Sí. Últimamente. No estaba. Bueno. Cuando yo empecé. No era muy común recibir remuneración. Por parte de concursos. Cuando aquí. Aquí en Monterrey. Hay muchos. Hay muchos concursos. Te metes a concursar solamente para. Tal vez ganar. Y tener. Obtener trabajo después. En Estados Unidos. El drag es muy bien remunerado. Porque persona que se para al escenario. Persona que le da dinero. El que está. El espectador. Pasan. Y te dan. Dineritos y propina. Entonces vas agrandando. Te haces tu show. Te vas dando dinero. Pero ahora. Conforme fue pasando el tiempo. En México. Tomó la cultura de Estados Unidos. De que ahora. Si va a salir un show drag. Pues es necesario. Darle perdido 20 pesos. O lo que te guste. Si te gusta el show. Dale 100 pesos. Si no te gusta también. Y también. Aparte de que se le da dinero a la drag queen. También se le da. Se junta. Una. Una cubetita con dinero. Para que puedas también tú ahí. De que apoyar al talento drag. Y pues aparte también. La entrada de los eventos. También se cobran. Y es una parte muy buena. Y fue muy bonito. Porque realmente. Dices. La gente realmente. A pide tu talento. Y cuando le gusta lo que haces. De ellos se dan de quemadas. Para que sigas haciendo más cosas. Que les sorprenda a ellos. Porque aquí en Monterrey. El público es muy exigente. El público ya te exige. Que llegues en un helicóptero. Y todas esas cosas. Para que lo sorprendas. Porque aquí realmente. Son realmente muy. Muy muy extremos. Tengo una compañera. De verdad que. Se quemó un vestido. Una falda en vivo. Al momento de tocar la mano. Con la falda. Salió fuego. Y salió así. De que demasiado la gente. Empezó a a enoquecer. Entonces el dinero. La gente estaba dando dinero. Así propinas. 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 Se volvió viral. En todo el mundo. Entonces aquí en Monterrey. Es un drag demasiado. Demasiado loco. Sí. Pues es que invierten. También muchísimo. En todas esas producciones. ¿No? Sí. La inversión es muy grande. Y tristemente. Pues lo que reciben. Es muy poco. Pero pues ya. Se está haciendo. Miles de eventos. Miles de estrategias. Para que también. Las drags ganan el dinero. Que invierten. Un poco más. Y todo eso. Actualmente. Ya el drag aquí en Monterrey. Se está haciendo en teatros. Entonces es muy bonito. Aquí ya pasa. Ya vieron el brinco. El salto. De los antros. Ahora a teatros. Y hay una multitud de personas. Viendo el drag. En toda la familia. Entonces. Y por ejemplo. ¿Tú consideras. Que tu trabajo. Y tu maquillaje. Es diseño y arte. O cómo. ¿Cómo lo defines? Yo digo que mi trabajo. Está mezclado en ambos rubros. Porque expreso. Y enmarco. Lo que quiero transmitir. Con el drag. Pero al tener yo. Las tablas de diseñador. Combino ambas. Para también ser un productor. Para el mercado. Maquillaje es. Yo mi maquillaje. Lo considero arte. Y mi personaje. Es un diseño. Soy una marca. Tengo mi branding. Tengo. Mi identidad. Y resalto. Dentro de un nicho específico. Por ejemplo. Hay muchas personas. Que siguen a Rebel. Que es parte de un nicho específico. Que son personas. Extra. Introvertidas. Muy tímidas. Es como que. Esas personas. Son las que se motivan. Y que yo quiero ser como. Como Rebel. Expresándome de esa manera. Sin ser el tipo de drag queens. Que nomás sabe que. Muy florentina. Gritando. Ya. Sino también algo más. De eso. Así que. Tengo que darle. La satisfacción. A los demás. Con lo que hago como Rebel. Pero. Pero mi maquillaje. Y lo que genero con fotografías. Lo considero más como. Mi arte. Y. ¿Cuáles son tus proyectos. Más importantes? Justo empecé con el maquillaje. Me invitaron a. A exponer. En. En San Francisco. Una pieza que quería. Para. Una clase de fotografía. Y la pieza fue. Elegida como imagen. De la exposición. En Estados Unidos. De una. Era una exposición latina. Queer latina. Entonces. Allá. Fue muy bonito hacer la imagen. Porque mi publicidad está en todos lados. Con mi cara. La fotografía. El cuadro se vendió. Y yo. Yo tenía 18 años. Para mí era como que un logro. Es bastante grande. Y dije. Mi primera vez. Es poniendo en Estados Unidos. Y que mi cuadro se haya vendido. Se me hace algo. Realmente muy sorprendente. Después de eso. Participamos en un concurso. En Europa. Con mi amigo Luis Fara. Expusimos nuestra fotografía. Allá en Europa. Y después de eso. Creo que mi logro más importante. Fue. Que el año pasado. Expuse. Para una universidad de Guerrero. Mis obras. Inspiradas en. En pinturas mexicanas. Se llamaba. Raíces reencarnadas. Y se le. Por primera vez. Le otorgó un espacio. A un museo. A una drag queen. Que hace fotografía. Entonces fui. Fui la primera persona. Que expuso. En ese museo. Algo. Que crea. Desde. Su perspectiva. Muy bonito. Guau. O sea. Estás abriendo caminos. Sí. Espero que sí. Y siga. Y siga así. Ahorita actualmente. Estoy enfocado. Al concurso. Que audicioné. Se llama. La Madraga. Entonces. Vemos. Si nos dan. Un poco verde. Para estar dentro de la temporada. A ver cómo nos va. Y ya después de eso. Pues tratar de cambiar. El mundo. Porque yo considero. Que el drag es arte. Y el arte debe estar. En museos. Y en lugares. Que se puedan. Ser más visibles. Para muchas personas. No solamente. En el lado nocturno. Oye. ¿Y con qué retos. Te has enfrentado. Al realizar tu trabajo. Creo que el elitismo. Que muchas personas. Consideran que. No sé. Que dan más. Favorecimiento. A personas. Que están más. Con un margen. Más estipulado. Más correcto. Más bonito. Más limpio. Y como uno. Es un artista. Y tal vez. Lo hace de manera. Pues su arte es más. Más crudo. No es tan bonito. El espectador. Así simple vista. Es como que. Pues no me gusta tanto. Lo que hace. Porque está. Está muy. Muy crudo. No es bonito. Creo que aquí. El ojo. Regiomontano. Bueno. El tener mexicano. Está muy pegado. A los estigmas sociales. De la belleza. Por ejemplo. Cuando yo era. Yo trabajaba. En una agencia de diseño. Me pedían hacer muchos flyers. Para imágenes de dental. Entonces yo usaba modelos. Pues de la tex mexicana. O sea no blancos. Porque me dijeron. No todos somos blancos. Y se molestaban mucho. Dicen. Es que no puedo hacer esto. Porque. No puedo poner un modelo. De tex morena. Porque la gente no aspira a ser así. Y yo dije. Pues qué tristeza. Que estamos dándole mala imagen. En lugar de poder. Abrir camino. A que las personas puedan ser. Como que ellos quieran. Sin importar nuestro color. Entonces. Creo que también. Esos estigmas. Dentro del diseño. En el que yo he trabajado. Eran muy. Muy sonados. Dentro de. De donde trabajaba. Y en el drag. Creo que los. Retos más grandes. Es. Uno mismo. El poder superar. Decir. Que yo. Ocupo. Creer en mí. Y. Y reconocer. Que soy bueno. Para hacer esto. ¿Cuáles han sido. Tus mayores satisfacciones? Creo que. El probarlo en mí mismo. Que si. Que si soy capaz. De crear las cosas. Que me. Que me propongo. Y el poder inspirar a más personas. A que hagan también. Lo que. Quieren hacer. Porque recuerdo mucho. Que cuando inicié en el drag. Como mi. Maquillaje era muy diferente. De las personas. Que estaban aquí en Monterrey. Me llegaron varios mensajes. De personas que se querían animar. A maquillarse. Pero que no. No tenían. Esa seguridad consigo. Los mismos. Y les digo. Pues realmente. Nadie. Inicie aprendiendo. Hay que practicar. 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 Hasta que logras. Algo que se adapte a tu cara. O sea. Nunca te vas a ver bien. La primera vez que te maquilles. O tal vez sí. Pero normalmente. Casi nunca pasa. Nunca vas a saber. Todo el primer día. En donde estés. Trabajando. Entonces. En la mayor situación. Es inspirar a las demás personas. Y que. Gente se identifique en mí. Conmigo. Con lo que hago. Y que le guste. Lo que hago. Es muy bonito que. Le cido mensajes. Que dicen. Me cambiaste la vida. Porque realmente. Consideraba que no había una persona. Que. Podría. Inclicarme con ella. Y ahora. Al ver tu trabajo. Y saber que tienes ansiedad. Y que estás luchando con eso. Constantemente también. O pues ahora. Eres una voz. Hacia las personas. Que también están así. Que tienen ansiedad. Eres una voz muy grande. Al terminar de Dark Souls. El año pasado. Mucha gente cerca de mí. Me decía. Qué fuerte. Es verte a ti. Atrás del escenario. Temblando. Y al momento de subirte. A dar el show. Pues tu semblante cambia. Te cambias diferente. Entonces para mí. Es una inspiración. Verte y saber que todo. Va a estar bien. Entonces si tú estás bien aquí. En el escenario. Y estás como si nada. Yo también estoy. Voy a estar bien. Es algo realmente muy. Disfactorio. Sí. Y aparte. Trato de dar la imagen. Pues soy rebelde. Pero no me drogo. No fumo. No tomo. Entonces también. Se puede divertirse. Y crear cosas. Sin estar en un estado mental. Que las drogas. O bebidas alcohólicas. Te pueden ofrecer. Entonces yo creo que. Eso es lo más bonito. Que la gente debe aprender. Que no ocupas algo. Que te motive. Aparte de tu cerebro. Tu cabeza. No ocupas nada más. Solamente te ocupas a ti mismo. Alguna recomendación rebelde. Que tú le quieras. Dar. A quienes. Precisamente. Lo que hablábamos. Hace un momento. A quienes quieran seguir tu ejemplo. ¿Qué les puedes recomendar? Que se atrevan. Creo que. Mientras uno no se atreve. No puede llegar a. A decir. No pude. O no lo logré. Creo que si no lo intentamos. No podemos llegar a ningún lado. Por ejemplo. Yo cuando inicié el maquillaje. No me gusta lo que hacía. Pero no me rendí. Dije. Tengo que encontrar mi rostro. Encontrar la forma en que me gustaría. Expresionar con los demás. Y ya lo encontré. Entonces ya después de aquí. Me fui cambiando. A varios. Tipos de maquillajes. Pero pues es parte también de la dedicación. Es parte de saber de que no todo va a salir a la primera. Hay que tener disciplina. Como en todo. El artista que dibuja no dibujó siempre bien. Empezó dibujando todos los días. Mejorando la técnica de su trabajo. El pintor nunca tampoco pintó bien. O sea. Siempre fue mejorando técnicas. Está en Picasso. Picasso no pintaba así al inicio. Picasso pintaba muy. Muy normal. Ya después encontró su técnica. Y fue reconocido por él. Entonces yo creo que no hay que desesperar. Ya hay que ir poco a poco. Y los frutos van a salir. Como resultado después. Creo que la perseverancia y la disciplina. Es lo más importante para. El diseño también. Y el arte. Rebel Mork es diseñadora gráfica. Inició su carrera drag hace más de cinco años. Debutando en el Museo de Culturas Populares en Monterrey. Fue destacada en la tercera temporada de Regias del Drag. Y su arte ha sido exhibido en diversas exposiciones a nivel nacional e internacional. Además ha participado en diversos festivales de demolición de género. Realizados en el Parque Fundidora. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda. Todo es diseño.